Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es un brillo el que me alcanza Me leo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar y me amarás Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final Hola Pedro Hola Pedro Feliz cumple Te mando un beso grande Feliz cumple Que tengas un hermoso día mañana Y bueno ya cuando estemos bien Vamos a comer torta Bueno ahí te saluda Hola Pedrito Muy feliz cumpleaños mi amor Que la pases hermoso Besitos Hola Hola Tu primo Hola Pedro Te mandamos un besito Te mandamos un besito Feliz cumpleaños papi Para mandarle la mía Para mandarle la mía también Que la saluda Feliz cumpleaños Pedro Te quiero mucho Feliz cumpleaños Pedrito Pedrito ¿Cómo andás? Feliz cumple Mañana nos estamos viendo 7 cumplís Bueno vamos a ver que hacemos mañana Mirá yo ya empecé Ya estoy brindando Un besito Pedrito Chau Mirá ahí Feliz cumple Pedro Te amo Besitos Hola Pedrito ¿Cómo estás? Feliz cumple Espero que la pases muy bien mi amor Y que seas siempre muy feliz Feliz cumple Decirle a Pedrito Hola Pedrito Hola Pedrito Chau Pedrito Feliz cumple Primo Te queremos Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Pedrito Que nos cumpla Feliz Te queremos Pedrito Que pases un lindo día Hermoso Chau chau Besitos Hola Pedrito Feliz cumpleaños Te quiero mucho Bueno ahora Hola Pedrito Feliz cumpleaños Te quiere mucho Tu tío Ma ¿Tú sabes? Bueno Pedrito Feliz cumpleaños El abuelo te quiere mucho Ahora el abuelo Bueno Pedrito Feliz cumpleaños El abuelito te quiere Y que te portes bien Y no llores tanto Bueno Espero que la pases bien Este cumpleaños Y nada Te queremos mucho Acá la familia Feliz cumpleaños Te queremos mucho Bueno Pedro Espero que te guste este video Te quiero decir Feliz cumpleaños Que te amo mucho Desde que naciste Yo te llevo acá dentro De mi corazón Porque sos mi sobrino El loquito Que siempre mimé Que le aguanté las locuras Porque soy tu padrino Además soy tu amigo También como te dije El otro día Desde el primer momento Que Bueno Te conocí Te conozco de chiquito Te vi crecer En un momento En un momento Empecé a conocer Tus olores Tu olor a culo Compartimos los olores a culo Olor a pata Muchos olores más Porque nunca te bañaste Nunca te gustó bañarte Fuiste siempre El más sucio de la familia Y así Todos Siempre te amamos Y el tío te ama Como el primer momento Así que Nada Quiero decirte Peloncho Ahora que sos peloncho Que tenés ese pelo largo También te sigo amando Y cada vez más Así que nada Te mando un besito grande Espero que te guste Este video Y Me quiebro La verdad que Me quiebro Pedro Porque Perdón Perdón Bueno No lloró más No lloró más Te amo Pedro Te mando un beso El tío te ama No lloró más Que la cubla Feli Que la cubla Feli La prima de la pavó Que la cubla Feli ¡Aplausos de mierda! ¡Aplausos de mierda! ¡Que la cubla Feli Acá los locos de los tíos Te van a desear Un feliz cumpleaños De la paz es lindo Feliz cumple Pedrito Feliz cumple Perdón Feliz cumple Pasale a lindo A ver La prima del campo Feliz cumple Pedrito Hola Pedrito Feliz cumple Pasale a lindo Feliz cumpleaños Pedrito Te queremos mucho Muy feliz cumple Pedrito Feliz cumple Pedrito Pasale a lindo Un beso grande 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 Feliz cumple Hola Pedrito Feliz cumple Que tengas un hermoso día Te queremos mucho Pasale a lindo Un besote enorme A Pedro Feliz cumple Pedrito Pasale a lindo Hola Pedro Feliz cumpleaños Yo soy un amigo De tu tío Trabajo Trabajo En los chinos De la vuelta Yo Soy papá De tu hermano De tu hermana Alma Por eso Tu hermana Alma es china Así como yo Y le gusta mucho Comer al no Te quería decir Feliz cumpleaños Pedrito Amigo Comer mucho Al no Pedrito Y lavarse el culo Pedrito Amigo Amigo